Bien, ya estamos de regreso con más de MML Multimedios y como cada domingo te invitamos a formar parte de la fábrica de campeones Olimpo Academy. Recuerda que puedes visitar nuestra página www.olimpoacademy.com o nuestro fanpage de Facebook donde está Olimpo Academy, ahí en Academia Central. Ahí puedes encontrar toda nuestra información, todas nuestras promociones y en la página están todas las sucursales de las que puedes visitar o llamarnos. Habla y di, manda un correo, manda un mensaje por Facebook y diles que nos viste en MML Multimedios y te vamos a dar tu inscripción gratis, tu uniforme gratis y zorro, la primera mensualidad gratis. La primera mensualidad también. En cualquiera de nuestras academias para todos los competidores, para practicantes de nuevo ingreso que quieran entrar con nosotros a practicar. Recuerda que tenemos Jiu Jitsu, tenemos MMA, tenemos Spinning también, tenemos Kickboxing, tenemos Box y pues bueno, la fábrica de campeones Taekwondo Olimpo Academy. Víctor, ¿qué tenemos el día de hoy, Víctor? Tenemos invitado especial. El profe Alex Martínez, profe, ¿cómo estás? Muy bien, usted gracias por la invitación. Es de la escuela de Apodaca Centro. ¿Y qué nos preparaste, profe? Pues el día de hoy traigo a los niños más chiquitines de las escuelas, traemos aquí de este lado con el casco rojo viene Jesús. ¿Qué edad tienen ellos, profe? Ellos son de tres años, tres años de edad tienen. ¿Ellos tienen alguna clase especial donde entrenan? Sí, claro que sí, es la clase de los pañales, así le llamamos a esa clase. ¿Clase de pañales? Son puros niños chiquititos. ¿O sea, van en pañales? No, 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 tampoco, tampoco. Algunos sí son. Algunos sí me los llevan en pañales. Entonces sí, porque me dicen que tampoco, entonces sí. Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer, profe? Bueno, los pequeñines nos van a demostrar ahorita lo que es un combate. Hay muchos que dicen que los chiquitos no tiran. Ellos ya pelean, profe. Que sí, ellos ya hacen pelea y combate. Mira, mira, ya está listo. Venga para acá, Jesús. Él entrena en mi escuela, zorro, en Palmas, y él viene de Apodaca Centro. A ver, vamos a ver. Los dos tienen la misma edad. A ver, listos. En guardia uno. Cara enojado. Cara enojado. Enojado. Combate, sale. Combate. A ver, profe, póngales combate. Eso. Péngale fuerte. Eso. Oh, patada al casco también. Eso. Pégale, Jesús. Patada. Patada. Ahí. Eso. Tira la patada ahí. Eso. Y con grito fuerte. Oye, ya tira. Eso. Fuerte. Eso. A ver, ¿y ya hacen giros, profe? A ver, un giro. Un giro. Vuelto por atrás. Eso. Arriba. Pégale ahí, respeto fuerte. Eso. Muy bien. Patada, empujón, empujón, empujón. Eso. Písalo. Písalo. Eso. Buena patada afrontable. Eso. Saludos. Saludos. Muy bien, estos pequeñines. Muy bien. Vuelve a su lugar. Oye, pues muy bien, profe, que están pequeñitos y ya hacen su pateo muy bien. Mira nada más. Su guardia. Su cara de enojado. A los poquitos. Cara de enojado, Jesús. Cara de enojado. Oh, mira nada más. Las manos, las manos. Eso es una cara de enojado. Eso es una cara de enojado. Ok, muy bien. Vamos a ver. Y ellos, ¿qué nos van a hacer? Aquí, ¿cómo se llama? Ellos nos van a hacer una demostración de unos rompimientos de tabla. ¿Cómo se llama ella? Ella es Sofía, tiene cinco años de edad y él es Sebastián, tiene esa edad. A ver, vamos a ver qué van a hacer Sofía y Sebastián. A ver, profe. A ver, Víctor, vamos a hacerlos un poquito más para atrás a los pequeñines. Vente, Santiago. Aquí vamos a ponernos por aquí, campeón. Aquí. Diles que estás enojado. Estoy enojado. Allá, mira los poquitos rojos. Dile. Estoy enojado. Dile, te reto a pelear conmigo, dile. Sí, pelear conmigo. Dile, yo te ganó. Listo, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué patada vamos a ver aquí, profe? Vamos a ver lo que es una patada. Es una patada de empujón. ¿Lista? Vamos a ver. Empujón. Fuerte y con grito. ¡Ya! Eso. Eso. Muy bien. Saludo. Chariot. Kionji. Eso. ¿Y ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver una patada de giro. Esta es una patada llamada reilete. Pichigan. ¿Listo? Vuelta por atrás y pego. Vuelta por atrás, brinco y pego. Bien fuerte y con grito. ¿Listo? ¡Ya! ¡Eso! Muy bien. Muy buena patada, ¿eh? Muy bien. Oye, pues, lo felicito, profe. Qué buena demostración acaban de hacer estos pequeñines. Y, pues, bueno, a veces... A veces rompe el zorro, ¿eh? No, a ver, esa... Sí, se me hace que... ¡Ay, no! ¡Se la rompió! ¡Se rompió! ¡Se la rompió el profe! Son tan... Bueno, pues, me sorprende... Mírales, están riendo. Mira, me sorprende, la verdad, lo que logran hacer estos pequeñines. Que si ellos son pequeñines, y luego todavía vemos esto, Víctor, imagínate lo que estamos viendo, este, niños tan chiquitos y ya haciendo una disciplina como es... Son futuros campeones. Así es, un arte marcial, y que tan pequeños se están formando para este deporte, ¿no? Así es. Bien, muy bien. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Santiago. Excelente. Muy bien todos. Y, pues, bueno, nada más para que vean que Víctor... Tiene cabeza muy dura. Muy dura. Eh, tiene cabeza muy dura el profe, Víctor. Me amortiguó un poquito el pelo, Víctor. Eso sí, ahí... Si fuera al revés, a mí sí me hubiera dolido porque no hay con qué... No hay con qué amortiguar aquí, de verdad, por eso. Pero bueno, esperamos les haya gustado esta sección y nos vemos con más de MMA en Multimedios el próximo domingo. Guardia, chavos, a la cámara, guardia, guardia. ¡Guardia! Y ya, 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 ya.